Boom. El discurso de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana 2024 fue una mezcla de emociones, homenajes y revelaciones impactantes, todo envuelto en un vibrante toque de ironía y con ese saborcito de spanglish que nos encanta. Aquí te traemos los cinco momentos más destacados de su alocución. Increíblemente emotivo, Trump rindió homenaje al bombero Cory Comperatore, quien perdió la vida protegiendo a otros durante el intento de asesinato contra el expresidente. «Cory era un buen hombre, un verdadero héroe», dijo Trump mientras besaba el casco del bombero colocado en el escenario. Este acto, acompañado de un momento de silencio, subrayó la valentía y el sacrificio, encapsulando el espíritu de unidad que Trump buscaba proyectar. «No hay amor más grande que dar la vida por los demás», agregó, con una solemnidad que resonó profundamente en el público. Trump, con una narrativa digna de una película de acción, relató con detalle el intento de asesinato en su contra. «Estaba girando hacia la derecha cuando sentí un golpe fuerte en mi oreja derecha», recordó. La multitud quedó absorta mientras Trump describía cómo, cubierto de sangre, se dio cuenta de que estaban bajo ataque y cayó al suelo. A pesar del caos, la valentía de la multitud fue notable. «No corrieron hacia las salidas ni se precipitaron en estampida, se quedaron de pie y no se movieron ni un centímetro», dijo, provocando aplausos y gritos de apoyo. «Sí, lo estás», le respondió la multitud cuando Trump comentó que no debería estar allí esa noche. En un giro inesperado, Trump dedicó un momento a rendir homenaje a su esposa Melania, destacando su carta a Estados Unidos que llamaba a la unidad tras el intento de asesinato. «Estoy profundamente honrado de estar acompañado por mi increíble esposa», dijo Trump, provocando una ovación. La carta de Melania, según Trump, tomó al Partido Republicano por sorpresa y fue considerada para formar parte de la plataforma del partido, lo que muestra el impacto y la admiración que generó. Con un toque de humor irónico, Trump mostró el gráfico de inmigración ilegal que estaba en exhibición durante su discurso en Butler, Pensilvania. «Sin ese gráfico, no estaría aquí hoy», bromeó, provocando risas del público. Este gráfico, que Trump giró la cabeza para mirar justo antes de ser atacado, se convirtió en un símbolo de su supervivencia y de su lucha contra la inmigración ilegal. «Estoy muy orgulloso de él», dijo Trump, arrancando aplausos y risas. En un momento de espontaneidad, Trump mencionó el nombre de Biden una sola vez, prometiendo no hacerlo de nuevo. «Si tomaras a los 10 peores presidentes de la historia de Estados Unidos, no habrían hecho el daño que ha hecho Biden», afirmó, provocando una mezcla de risas y aplausos. «Sólo voy a usar el término Biden una vez», dijo Trump, marcando un límite claro en su discurso y manteniendo el enfoque en su propia narrativa. Estos momentos, cargados de emociones, humor y homenajes, muestran a un Trump resiliente y decidido a liderar con valentía y unidad. Su discurso no solo resonó con sus seguidores, sino que también dejó preguntas abiertas sobre el futuro de la nación. ¿Podrá este espíritu de sacrificio y unidad llevar a Estados Unidos a una nueva era de grandeza? ¿Estamos listos para enfrentar los desafíos con la misma valentía que mostró Trump en Butler, Pensilvania? ¿Y tú, qué piensas? ¿Estamos preparados para un liderazgo que inspire y una en lugar de dividir? ¡Explosión! Trump promete acabar con la crisis inflacionaria. Perforad, nene, perforad. En la más reciente edición de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, el expresidente Donald Trump, con su carisma y estilo inigualable, volvió a encender el escenario. Empezando con un resonante boom, Trump delineó su plan maestro para acabar con la crisis inflacionaria y energética que azota a Estados Unidos. Y, en un giro que nadie vio venir, lo hizo mezclando Spanglish con una pizca de ironía y humor republicano. Con su ya famoso eslogan adaptado al estilo hispano, Perforad, nene, perforad. Trump aseguró a la multitud que la solución para la crisis inflacionaria y energética del país está en la independencia energética. Vamos a volver a perforar nuestro propio petróleo, producir nuestra propia energía, porque, amigos, no podemos depender de otros países para mantener las luces encendidas, afirmó Trump, mientras la multitud lo ovacionaba. ¿Quién necesita petróleo de los países extranjeros cuando podemos obtenerlo aquí, en casa, con nuestros propios recursos? Aplicando técnicas de programación neurolingüística, Trump utilizó un lenguaje persuasivo y anclajes emocionales para conectar con su audiencia. Imagínense, amigos, un futuro donde no tengamos que preocuparnos por los altos precios de la gasolina, donde nuestras fábricas funcionen a plena capacidad y donde los empleos bien remunerados regresen a nuestras comunidades, dijo Trump, pintando una visión optimista que resonó profundamente con los presentes. Eso es lo que quiero para cada uno de ustedes, porque ustedes merecen lo mejor y yo estoy aquí para asegurarme de que lo obtengan. No faltaron los momentos de ironía y humor, Trump no perdió la oportunidad de lanzar algunos dardos a la administración actual. ¿Quién en su sano juicio piensa que comprar petróleo a precios inflados de otros países es una buena idea? «Es como pagar extra por un burrito cuando puedes hacer uno en casa más grande y más sabroso», dijo, arrancando carcajadas y aplausos de la audiencia. «Nosotros tenemos el mejor petróleo, la mejor tecnología y la mejor gente para hacerlo realidad, así que, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? Es puro sentido común, amigos». Con un toque de Spanglish que resonó con la audiencia hispana, Trump dijo, «Vamos a hacer esto juntos, vamos a trabajar duro y vamos a hacer que América sea grande de nuevo, porque, cuando decimos «yes, we can», realmente significa «sí, se puede». No más excusas, no más depender de otros, nosotros tenemos el poder y la capacidad para hacerlo». La mezcla de español e inglés no solo añadió un toque de autenticidad cultural, sino que también subrayó el mensaje de unidad y fortaleza. Cerrando su discurso, Trump dejó a la audiencia con una pregunta provocativa. ¿Están listos para un futuro de abundancia y prosperidad? ¿Están listos para un país donde no tengamos que preocuparnos por la inflación y la energía? Porque yo estoy listo para liderar ese cambio. «Juntos, podemos lograrlo. Vamos a perforar, nene, perforad». Este discurso no solo encendió los ánimos en la Convención Nacional Republicana, sino que también dejó a todos reflexionando sobre el futuro. «¿Estamos listos para tomar el control de nuestro destino energético y económico? ¿Estamos preparados para trabajar juntos y lograr una América verdaderamente independiente? La pelota está en nuestro tejado y solo el tiempo dirá si estamos a la altura del desafío». Gracias. Gracias. Gracias.